¿Cuál es el tema aquí de que su hermano ha fallecido y no lo deja dar una santa sepultura en el cementerio de La Guada? Primeramente, pues el día de ayer hemos estado realizando la fosa para el sepelio, una fosa en la tierra que está al costado de la tumba de mi señora madre, que en paz descanse, que ya es un terreno, un espacio que nos ha cedido el presidente Fidencio Torres Mesa en su momento cuando presidía la comunidad. Y de esto también tiene conocimiento el actual administrador, quien sin usar la razón, nos exige que no puede o no se puede. Simple, yo entiendo de que, bueno, puede haber muchas cosas, pero se dan las alternativas y la única alternativa nosotros que estamos pidiendo es que nosotros tenemos un espacio que ya ha sido cedido por un presidente, que nos ha sido otorgado. Y también, o sea, se ha cumplido con el pago, pero bueno, pues acá el señor no nos quiere dar esa facilidad de poder cumplir su último deseo de mi hermano, que cuando estaba en vida, él pedía, pues, que se le sepultara al costado de mi madre. Inclusive, él la amanecía en el cementerio llorándole a mi madre, porque, como dice, ha sido su madre, ha sido el último hijo de los hombres, que le ha tenido todo el cariño y estima hacia mi madre. Y, bueno, pues, es por ello que ahorita no tenemos esa facilidad, tenemos la puerta del ingreso cerrado y no podemos continuar con los trabajos para poder realizar la sepultura de nuestro querido hermano Julio César Aleaga Pío, que en paz descanse, quien es también trabajador de la municipalidad de Mala. ¿Este año o la gestión pasada? Este año, este año. Si no me equivoco, de agosto, de agosto que he dejado de trabajar, y ya, pues, septiembre, octubre, ya, pues, ya son dos meses que previamente no está trabajando para el municipio. Entonces, bueno, el llamado, pues, al señor Johnny, ¿no?, que recapacite, reflexione. Claro, es una simple y razonable razón ser empático con el dolor de la gente, el dolor de mi padre, quien también, como dice, desea verlo, pues, a su hijo sepultado al lado de su madre. Y es un espacio que nosotros lo hemos solicitado, un espacio que lo hemos venido viendo de años, y no estamos ocupando ningún otro espacio en donde pueda dificultar problemas en cuanto a sus proyectos o objetivos que tenga este señor. Pero el caso que nosotros no solamente estamos haciendo uso de lo que hemos solicitado, pero sí nos están privando de nuestros derechos como comuneros, como personas, como ciudadanos, y que verdaderamente es lamentable, penoso, tener este tipo de personas administrando una comunidad que requiere bastante servicio por parte de la minera, también, que viene operando 60 años en el distrito de Mala, y la comunidad durante 60 años, qué beneficio, qué gran obra tiene, no tiene nada. Y sinceramente es muy penoso ver todas estas cosas desde el fondo de mi dolor, del dolor de mi padre. Bueno, pues, nos encontramos muy afligidos por la penosa situación que estamos viviendo. ¿Su nombre es usted? Eudes Aliaga Pío, hermano del que en vida fue Julio César Aliaga Pío. ¿Le vamos a hacer público su denuncia? Muchísimas gracias, mi estimado, lo agradezco.